Servicios de impresión de la CJU a su servicio. Con 1000 no puedo mejorar nada, creo. Bueno, sí, esto. La velocidad que es lo lejos que lo mando. Me viene bien. ¿Qué ha sucedido aquí? Decisión. Cada decisión de su vida le ha traído hasta aquí. A este lugar. A este momento. ¿Qué decisión tomará usted, Jacob? ¿Seguirá así o decidirá convertirse en algo mejor? ¡Ay, no! ¿Vale? A ver, el bicho doble se hizo difícil en verdad la primera vez. Tal Aisman. Porque no te lo esperas, ¿sabes? ¡Hola! ¡Hola! Mucho tardaba en aparecer un bicho de estos ahí. Mucho estaba tardando en no aparecer una magosa. Tú te vas a levantar. ¡Ah! ¡Gracias! Eh, al principio literalmente el juego prácticamente no iba O sea, iba Pero, pero hoy, ¿vale? Mi consejo, esto, esto es verdad Para el resubido lo dejo Eh, si van a jugar esto con una 3060 O cualquiera Eh, el juego te pone por defecto el bloom Yo en cuanto lo he quitado Eso, el blur En cuanto lo he quitado, en todo lo que llevamos de directo He tenido solamente un pequeño bajón Y ya O sea, quiero decir Y es porque cuando movías el blur es muy hardcore En este juego Entonces cuando hacías esto, de repente los fotogramas hacían ¡Oh! ¡Ay, no! Eh, la Xbox, sí La Xbox, eh, va bastante mal, eh La mejor versión de este juego ahora mismo Está siendo la de Playstation 5 ¡Chif! En Playstation 5 Estamos hablando de la... Del modo calidad, ¿vale? En el modo calidad Se queda a 30 estables Todo el juego En las series X Eh, tiene bajones hasta 20 ¡Vamos un bello! Más kraines GrDiePo ¡Vamos un toque! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Ah! Ya, pero la potencia no lo es todo. Métete una chuta que estás por morir. Ah, teníamos esto. No lo había visto, mierda. Recarga la escopeta. No, no hables antes de tiempo. ¿Tú te levantas? ¿No? ¿Y tú? ¿Tampoco? ¿Tampoco? ¡Suscríbete al canal! Vamos a entrar en la morgue, que podría salir mal. ¡Hostia, se ha quedado sentado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! He gastado... no me jodas Ok Tenía bastante menos balas de lo que yo pensaba Es que ahora no me paran de dar munición de escopeta Y eso me da una mala pinta Ahora más Tú levantas Gracias por ver el video. 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 Ah, no, por este. No, no lo había visto. Menos mal que me lo ha dicho. No sé si te referías a este, pero... Cero sospechoso. Sigue avanzando, Jacob. Ay, Dios, qué mala pinta. Dani está empeorando. Tienes que apresurarte. Tú aguanta. Estoy llegando. Tienes que apresurarte. Tienes que apresurarte. Ya te he echado de menos. Vamos. 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 Oh, mierda. Ah, oh, como que no te he visto. Ah. 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 Antes vinieron dos No obstante, parece haber perdido su inteligencia y capacidad de autocontrol Confirmado O sea, todo esto son experimentos No puedo volver por el mismo sitio ¿Entonces? La puerta está chapa Ah, vale Joder, nada había visto esto Ya casi has llegado No te pares No te pares No te pares Los servicios de impresión de la CJU le desean un unido día. Dos balas tenemos de la pistola. 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 Me oye, que si me oye a mí, te oigo en mi cabeza, haced que pare, haced que pare. Sí, nosotros lo esquivamos normalmente. El laboratorio, en el epicentro de la prisión. Experimentar con los prisioneros, cómo no. ¿Cuánto tiempo llevaban haciéndolo? ¿La CJU también estaba en el ajo? ¿Qué haces? He dicho que qué haces. No es más que un inhibidor, para ralentizar la infección. Dijiste que podías curarla. Sí, es cierto. Con tu ayuda. Pero tienes que confiar en mí. Estás perdiendo el tiempo y no le queda mal. De acuerdo, haz lo que creas conveniente. Muy pronto todo se aclarará. ¿Qué tal si empiezas por explicar esto? Habéis visto las grabaciones, sabéis lo que pasó en Europa. Yo no sé nada de lo que pasó en Europa. No estaba cuando lo del ataque. No, pero ella sí. Seguro que de verdad quieres... ¡Que sí, cojones! Como quieras. ¿Qué me has hecho? Darte lo que querías. Maldecirte con sabiduría. Ahora tu núcleo está vinculado al suyo. O lo estará cuando acabe de sincronizarse. Los datos no se transferirán al instante, pero sus recuerdos llenarán los huecos. Te darán respuestas. Vale. Ahora dime cómo podemos curarla. Puedes sintetizar un antiprotocolista, pero antes necesitarás una muestra del alfa del arqueíl. ¿El cómo? El fin de toda esta locura. Su absurdo protocolo. Durante el primer brote, un colono conocido como Paciente Cero demostró una habilidad única para sintetizar el biófago. Para controlarlo. Sí, oí algo en la grabación. Algo de que era más grande, más fuerte. La siguiente fase de la evolución. Por desgracia, murió durante la esterilización de Arcas. Y ahora el alcaide quiere replicar las condiciones del brote original con la esperanza de recrear al Paciente Cero. Sujeto a él. ¿Liberando el virus en la prisión? Como él diría, la evolución no se da en el laboratorio, se da en la naturaleza. ¿Pero cómo puede hacer esto? No podrá encubrirlo ni de coño. No trabaja solo. Es parte de un grupo. Con siglos de antigüedad, quieren guiar el destino de la raza oma. Se está despertando. Ten cuidado, Jacob. Una vez sintetizado, el antídoto contendrá la única muestra de esencia pura de su alfa. La querrá a toda costa. Es la clave de cuanto ansía. Yo también he tenido un papel en esto. No tengo escapatoria. ¿Qué ha pasado? ¿Eres tú? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? No importa, tengo lo que buscábamos. Acabemos de una vez. Vamos. ¿Qué tal estás? Es como si tuviera algo en la cabeza, intentando tomar el control. Aguanta, llegaremos enseguida. Oh, oh. Toma, Screamer, que nos vamos a comer del compañero ahora. Ya verás. Porque ese es el compañero con el mechero. ¿Ves? ¿Has visto eso? ¿El qué? Nada. Hay que continuar. El ascensor está ahí delante. Nos llevará a la torre. En cuanto se abra. ¿Preparados? ¿Por qué? ¿No? ¡Ok! Si.